Esta es una de esas ocasiones que me gusta. Estamos aquí, la Administración Municipal, la Administración Regional, la Administración del Estado, la Universidad, la Iniciativa Privada y todos detrás de conseguir, cada uno con su aportación, que, como decía la alcaldesa, Segovia progrese, Segovia se convierta en un lugar de referencia en la innovación, en las nuevas tecnologías, en la cultura, en la animación. Y eso lo hacemos todos aportando aquello que podemos aportar desde cada una de nuestras responsabilidades. En el caso de la Junta de Castilla y León, aparte de la aportación económica, que seguramente consideraréis poca todavía, también con la sede del Palacio de Quintanar, que encaja perfectamente entre sus fines, con los fines de la consejería, con el mercado 3D Wire o CD Wire. Es uno de los foros más importantes que hay ahora mismo en un mundo, animación, medios, etcétera, que no olvidemos, es una de las palancas fundamentales que tenemos en España para el desarrollo de la economía digital. En pocas, digamos, es el mundo de los contenidos digitales, es precisamente donde todas las referencias internacionales, todos los estudios muestran que España tiene una posibilidad. Una posibilidad importante de que sea una especie de palanca para el desarrollo del conjunto de la economía digital. Han decidido ellos, junto con nosotros, invitar a una serie de invitados que son bastante importantes, son dentro del mundo de la animación, distribuidor. Voy a decir quiénes son porque creo que es necesario. Josh Gruber, alemán, director de la distribuidora alemana Magnet Film. Magüen Martínez, argentino, coordinador de programación de ISAT, canal de televisión por cable que se emite en toda Latinoamérica que forma parte de Turner. Nicola Esmerkin, autor de es francés, director de una de las distribuidoras más importantes de Europa, productor de Logorama, Oscar al mejor cortometraje de animación 2010 y César al mejor cortometraje de animación el 2011. Christian Bermejo, mexicano, director de programación del Festival de Animación, cómic y videojuego de Cuernavaca, una de las citas del sector más importante del mundo. Ricardo Blanco, portugués, comité organizador y programación de CineAnima, Festival Internacional de Cine y de Animación de Espiño. Agnieszka Kowalewska, polaca, coordinadora de Momakin, distribuidora de largometrajes y cortometrajes de animación. Y, por último, Sarah Amali, de Dubái, bastante importante de Emiratos Árabes, que es directora artística del Festival Internacional de Animación de Dubái. El Ayuntamiento de Segovia del CAD, porque fueron los primeros que nos acogieron con esta idea loca que les propusimos, que era montar algo de animación y videojuegos en Segovia, la ciudad del Cochinillo. Así a bote pronto no prometía mucho. A la Junta de Castilla y León, porque siempre nos ha apoyado y, sobre todo, por ese pedazo de Palacio Quintanar, que eso es una joya que hay que reclamar porque es impresionante. No concedimos, de hecho, 3DWire sin estar allí. Es muy complicado explicarlo. Y Alfonso, que es el que hizo la cabecera, mi socio, al final me dijo, tienes que poner tres palabras al final. Entonces, esas tres palabras nos costó un poco sintetizarlo. Y fueron networking, oportunidad de negocio y socios. Encontrar socios y partners. Hay otro nivel mucho más local, que es el que también es importante, porque un festival o un mercado o un evento que no mire a su ciudad, que no intente implicar al público, que vive y que respira en esta ciudad, está abocado a perderse en el tiempo y muchas veces a desaparecer. Queremos que 3DWire crezca de la mano de los patrocinadores y de los colaboradores, porque así, cuanto más crezca, a más empresas, a más personas y a más jóvenes podremos ayudar. El presupuesto total de este año ronda los 178.000 euros, que están repartidos, sobre todo en lo que más gasto se hace, es en poder traer a esos profesionales del extranjero, lo que es la manutención, el alojamiento y luego también todo lo que es el equipo organizativo, porque nosotros, aunque ahora me veis a mí, pero hay un equipo detrás bastante grande y estamos trabajando casi todo el año en este proyecto. ¡Gracias!